Teniendo como escenario el municipio de Curumaní, el gobernador Luis Alberto Monsalvo oficializó la contratación de 520 personas para la atención de servicios administrativos y servicios generales de los establecimientos educativos, en estos tiempos que se promueve la matrícula de niños, niñas y adolescentes. El gobernador Monsalvo manifestó que generar empleo a estas 400 mujeres para prestar el servicio de aseo que en la mayoría son cabezas de hogar y 120 personas para servicios administrativos dinamiza la economía de las familias cesarenses. Sí, este proyecto de las 500 personas, 520 personas que van a trabajar con este proyecto, nos van a ayudar a garantizar que las instituciones educativas que en estos meses prácticamente estuvieron de una forma desprotegidas, entonces la labor que ellos van a desempeñar va a ser muy importante, incluso yo quiero hacer una mención especial para ellas, porque principalmente son mujeres, la mayoría son mujeres, agradecerles por la labor que van a hacer, porque no van a encontrar una situación tan fácil, sino que los colegios con estos días se montaron, se llenaron de maleza, les faltó mayor atención y a ellas les va a tocar un trabajo muy arduo. Esta contratación que está por el orden de los 2.700 millones de pesos, permitirá que los establecimientos educativos reciban atención prioritaria en servicios administrativos e higiene y limpieza de sus espacios. Hoy con la retiración económica que arranca, con el apoyo del gobierno departamental, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, que ha sido un hombre comprometido con el desarrollo económico de Curumaní y del Cesar, con la sectorial de educación, en cabeza de la doctora Pamela García, créame que la recibimos con mucha alegría, y sobre todo a esas mujeres que van a entrar a trabajar, porque ya se les abre una oportunidad de vida, una oportunidad de que ellas puedan seguir aportando al crecimiento de su núcleo familiar, porque son ellas el sustento de esas familias, son ellas las que luchan para ser de sus hijos profesionales, y son ellas las que van a seguir construyendo una familia y fortaleciendo valores. Estamos agradecidos con el gobernador porque ha sido una muy bonita oportunidad y valiosa, y no tenemos palabras de agradecimiento por todo esto que él ha hecho por nosotras. Cabe señalar que durante la pandemia decretada por el gobierno nacional, no hubo este servicio en los establecimientos educativos, pero debido a la necesidad generada en las instituciones educativas, se dio prioridad a este importante proyecto, que reactiva la economía de muchas familias cesarenses y mejora la prestación del servicio educativo.